El nombre de la fiesta de la uva y del pueblo de Carmelo para que tengan un pequeño precierto, una artesanía de ese muchacho de Juan la Casa y que hace ese trabajo y bueno, modestamente lo que les podemos dar Bueno, muchísimas gracias Y el agradecimiento, venía acá Ya lo estuvimos recibiendo para poder... Que se vayan con otra imagen Sí, sí No, no, después... Yo le explicaba que con el tema del tiempo Yo, ellos lo saben bien, Sergio, como decía de que yo para suspender tiene que pasar algo muy grave porque han hecho actuaciones con chovina, con ponchos de nylon Soy... De alguna manera tiene que transformar ese... Es lo que yo te dije, es una familia que trata de hacer esto cada vez mejor y bueno, y entonces no tenemos grandes padrinos económicos para decir, se suspendió y no pasa nada Yo, por respeto al público, fundamentalmente hay que hacer 6 kilómetros para ir a ver la fiesta gente que cruce a todo el pueblo a pie con su chichita con su chichecito y bueno, eso tiene un valor que no lo paga nadie y el caso de ustedes que hacen ese desgaste de venir a participar y bueno, y lamentablemente no poder estar pusiéndose pero el año que viene, si lo hacemos si salimos bien de la operación, vamos arriba Así que gracias, te reitero Sergio Alicia, que la hemos acalambrado, la alcaldesa está haciendo el verbo, la fiesta de la uva como alcaldesa pero no, es importante y bueno, y ahora están todos los festejos que hay y bueno, y estamos a las órdenes, cualquier cosa igual que nosotros Chico, a todos ustedes Un aplauso